Saludos buenas tardes para nuestros amigos de José Gutiérrez y CDN. En el día de hoy en San Francisco de Macorís, una lamentable información, una joven de 16 años decidió quitarse la vida. Veamos. Una menor de 16 años decidió quitarse la vida, ahorcándose en la que fuera su residencia de la calle D, desconociéndose hasta el momento el motivo del hecho. Se trata de María Alejandra Polanco Ventura, hija de la doméstica de 35 años, Altagracia Ventura Vizcaíno, residente en la calle B del sector Ercilia Pepín. El que fuera su esposo, Willfield Fribonilla de León, dijo que su compañera sentimental para quitarse la vida, ató una soga de nylon a su cuello, amarrándose de una viga del baño de su residencia, muriendo al presentar asfixia mecánica por ahorcamiento. Hasta el momento no se sabe qué motivó a esta joven de apenas 16 años a tomar esta decisión, mientras que una fuente nos manifestó que el hecho pudo haber sido por problemas pasionales. No se sabe qué motivó a esta joven de la calle B del sector Ercilia Pepín. No se sabe qué motivó a esta joven de la calle B del sector Ercilia Pepín. No se sabe qué motivó a esta joven de la calle B del sector Ercilia Pepín.